Yo estoy acá la primera vez compitiendo No estoy preparado para Rally pero lo hemos puesto para la pista Una vez más acá del Team Royal Racing Justamente para el 2012 ya estamos sacando ya un auto biturbo del GAC Más o menos para que pueda pelear en esa categoría Ya hemos venido Bravazo, bien organizado Muy bien, muy bien, bien organizado Aquí con la esposa de mis hijos Vamos a ver Música Siempre acá apoyándose a piques legales Ahora ya participaron alrededor de 10 carros Bueno, pueden ubicar entrando a www.facebook.com Slash Nissan Lima Crew En estos momentos estamos acá como oficiadores Nexi, una empresa que está en 120 países Una buena llanta, estamos oficiando la competencia Música Más modelos, la marca Demonio, la marca Celendor Siempre con fuerza la marca Nancan de neumáticos Tenemos 5 tiendas Y en Naviación también la próxima tienda Música Siempre estamos, este, cada mes Presentándonos como Punto Criollo Lo mejor de los anticuchos y picarales Música 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 Hemos hecho algunas mejoras Vamos a ver si podemos lograr los objetivos entre el tiempo que hemos planificado Siempre estamos apoyando aquí en Puerto Emilia Y bueno, gracias a ustedes también que nos apoyan ¡Suscríbete! La fecha pasada ganamos la categoría de 13 segundos. Mi intención es seguir mejorando los tiempos, a ver hasta cuánto llegamos. Ya hemos agotado todo lo que es la parte del motor, estamos trabajando un poco de aerodinámica. ¡Suscríbete! 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 Ganador de la categoría de 13 segundos, pero no, me pide a 9.50. Ganador. ¿El evento qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, fue una buena carrera. El carro del señor es un poco más rápido que mi carro. El carro de él tiene tres meses de eso. Mi carro tiene seis años. Y al seguro, para el otro año vamos a estar mucho más parejos. Pero bueno, contento. Contento que el carro me ha respondido bien. Y bueno, mejoraremos una o décima para la próxima carrera. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!